pues bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a analizar los fichajes que ha hecho el union berlín esto es la pizarra de la bundes durante estos días la verdad es que hemos recibido bastantes mensajes de algunos que querías que comentásemos los fichajes que ha ido haciendo el union berlín un equipo que sabemos que tiene poco presupuesto pero que este dos últimas semanas así ha dado bastante que hablar ha hecho incorporaciones y hoy las vamos a analizar aquí en profundidad decir que esto es un vídeo que tiene dos partes esta es la primera y vamos a hablar del equipo del este de berlín y en la segunda parte vamos a hablar del otro tipo de berlín es el erta así que no os lo perdáis el siguiente vídeo tampoco y como digo vamos ya con el con el unión berlín héctor lo primero que es la portería no que ha pasado en la portería que marchó rafael y que beach a principios de mercado se fue a los burgos como se encuentra ahora mismo pues lo que hay que decir es que rafael y que beach era el portero vital sin duda para los deus fischer eso estaba clarísimo y acaba contrato y al final al acabar el contrato podía irse a cualquier lado y finalmente se fue a los burgos unos burgos que se trajo el mismo día recordemos a tobias strobel del gladback también obviamente a calic yuri del chalque y se trajo también obviamente en este caso a rafael y kevich que era uno de los ciudades fundamentales para la permanencia del ascenso hay la permanencia del unión berlín quiero decir junto a sebastian anderson junto a polter junto a la gente en defensa pero sobre todo y que viste portería salvo muchos puntos entonces es un lugar difícil de rellenar y parece que va a volver lennar moser que ha estado en el círculo de brujas era propiedad del del unión estado seguido allí y parece que puede volver a la entidad de berlín de copen y la verdad es que no tenemos mucha idea de cómo ha estado este año moser y para ello qué mejor hablando de liga belga que traernos a damián garcía del balón belga sin duda una de las páginas de referencia para entender un poquito lo que pasa en este fútbol en esta liga que tal vez no sea tan conocida y damián si quieres explícanos un poquito cómo ha sido la temporada de lennar moser en el círculo de brujas muy buenas chicos pues la etapa de lennar moser en bélgica fue corta pero a la vez muy gratificante llegó a finales de enero para darle cierta estabilidad a una portería del círculo de brujas por la que ya habían pasado hasta tres guardametas esa misma temporada pero que ninguno logró rendir a muy buen nivel si lo hizo el joven guardameta alemán que tuvo actuaciones verdaderamente notables y que demostró ser un portero con muy buenas condiciones llegó en un momento muy difícil para el club ya que estaba prácticamente descendido pero finalmente se rigió como una figura clave para que el combinado de brujas lograse una histórica salvación pues gracias damián la verdad es que ha sido una gran explicación ya nos vamos a hacer un poco la idea de que puede tener ese nivel para reemplazar aquí que visto al menos para ser titular en el uno en berlín sin duda y uriol vamos a la defensa porque en la defensa también yo creo que se ha reforzado muy bien personalmente vamos con el primero que robin no el ex del wolfsburgo que acababa contrato y que llega a la entidad de copen y cómo ves todo este refuerzo por mí el año pasado ya se reforzó muy bien el uno porque el fichón en el subotito un jugador que había sido tan importante en el dormón en su pasado porque ha hecho dos fichajes en la zaga el primero como tú dices robin notch jugador salido de los juveniles del bolsburgo que se había pasado toda la vida en el bolsburgo 28 años había llegado a ser capitán del conjunto de los lobos y ahora ha terminado contrato no tenía el protagonismo que había tenido otras temporadas y ha decidido fichar por el unión berlín a coste cero que es una cosa que vamos a ver repetido muchos fichajes después lo hablaremos más en profundidad y el otro con el otro compañero que va a tener el otro central que han fichado es el caso de nico slotterberg jugador que estaba en el friburgo que llegará ha cedido una temporada gratis y que esto es un central de 21 años internacional con la subvención alemana y que hablamos también con jaime torral en un vídeo que tenemos de promesas de la bundesliga que pinta muy bien es que realmente son dos fichajes tipo unión a coste cero y que son brutales el primero robin no que al final había estancado un poco ya en el bolsburgo es verdad pero al final es un central con mucha experiencia en bundesliga y que lo veo encajando divinamente bien en la línea de tres del unión berlín sin duda y creo que slotterberg me sorprendió incluso porque yo no lo veía saliendo del friburgo pero oye va a tener una de minutos increíble ya estaba kevin que era su hermano y ahora estará nico entonces al final yo veo aquí una defensa muy bien que era una de las parcelas que igual tenía que reforzar un poco porque subo dicho bajó bastante el nivel y se han traído a uno un poquito más veterano pero que aún sigue siendo joven como snog y a uno jovencísimo como slotterberg y ambos a coste cero y después otro de los fichajes que ha sorprendido ha sido el de max cruz que lleva gratis también tras finalizar contrato con el fenerbahce estaba jugando en la liga turca y es un jugador que ha pasado ya por bastantes equipos en alemania tiene 32 años es media punta ha jugado por ejemplo en el verde bremen en el privurgo ha jugado también en el san paulia en el gol purgo en el montschengladbach es decir ya tiene experiencia mucha experiencia en alemania es un jugador héctor más ofensivo que quizá es lo que le faltaba un poco al unión no tenía jugadores más de corte defensivo más mediocampistas de proyección digamos defensiva pero no ese jugador más referencia en punta que puede hacer de enganche entre el mediocampo y la delantera no sé a mí me parece la bomba del mercado la bomba del mercado para un berlín sin ninguna duda era un jugador que ha sido yo creo leyenda del del verde bremen sin ninguna duda el último año estuvo en el fenerbahce y quería volver a la bundesliga y claro tampoco ya dijo en su día cuando cuando salían los rumores de que se le veía relacionado con varios equipos como también el verde bremen que en la cartera ya no le importaba o sea el dinero lo que iba a cobrar ya no le importaba para nada y creo que ha sido una de las claves sin duda para que se vaya a la unión berlín y creo que en berlín gana muchísimo yo tenía mucho miedo que se fuera sebastián anderson pero ahora si se va tengo menos miedo porque está más cruce entonces y además imagínate se los queda a los dos bueno yo creo que la unión está mejorando a su plantilla o sea todo lo que tenía yo miedo de que se fueran jugadores de la unión berlín al contrario está está mejorando su plantilla y creo que puede tener equipo para para firmar una campaña tan es tan buena como la ha firmado este año sin ninguna duda y ya tan sólo falta hablar de un fichaje que ya anunciamos en uno de estos vídeos que hicimos de media que hacemos de mercado es el de keita endo otro jugador que lleva llega cedido por una temporada por parte de yokohama marinos de verdad un extremo japonés de 22 años ya muchos se hacen ilusiones con el nuevo kagawa veremos de qué se trata el keita endo pero bueno la verdad es que es otro jugador que llega gratis una temporada cedido para coger minutos en bundesliga viene de la liga japonesa es otro a nivel pero veremos cómo se adapta en europa un buen paso para introducirse digamos en europa en competición europea pues si al final tampoco parece que va a ser el nuevo kagawa no porque realmente es un jugador que además no se es un media punta tanto como como si al final es un jugador que viene un poquito más de banda que vendrá a aportar lo que tal vez no tenga ya lo dijimos al final no tiene extremos tiene solo a mario schulter tenía el año pasado hay unos mali pero este jugador este tipo de jugador no lo tenía y al final keita endo veremos a ver cómo es pero no creo ni de lejos que llegue a hacer lo que lo que ha sido kagawa ha jugado como internacional pero pero ha participado pocas veces creo que ha sido como 40 veces internacional y ha marcado dos goles tampoco ha sido por muy importante y pero bueno creo que al final es un fichaje barato y que le puede venir bien el perfil de jugador al unión berlín como hemos dicho eso forma parte de un conjunto de vídeos de dos partes nuestra es la primera y vamos a ver dos dos formas de entender el fútbol o dos maneras de dirigir a un equipo muy distintas porque en esta primera que hablamos del unión berlín es un equipo que básicamente todos los fichajes que hemos hablado han venido a coste cero o vienen porque terminan contrato de otro equipo o vienen cedidos un año para progresar y sumarlo en ambas partes uno gana minutos y el otro aquí y el otro el equipo pues gana un jugador muy válido en su posición entonces alerta es una filosofía totalmente distinta mucha inversión entonces sector yo te quería preguntar cómo ves tú cómo se ha movido el unión en este mercado porque al final por invertir poco dinero le ha salido bastante bien sí totalmente que al final es una marca de la casa unión berlín sin duda y creo que le ha salido muy bien es que prácticamente todo esto no llega ni a los cinco millones de euros entonces gastarte tampoco en jugadores y mejorar tanto la plantilla porque además son jugadores que no son no son cualquiera o sea es verdad que alguno viene cedido otro viene ya ha comprado pero pero claro es que al final con este coste tan bajo traerte este tipo de jugadores es que pueden estar más contentos en copenic sin ninguna duda pues nada hasta aquí el vídeo de hoy queríamos hacer este repaso que ya un par o tres de vosotros nos habéis pedido que recordáramos los fichajes del unión que los valorásemos aquí tenéis nuestra primera valoración y como os hemos dicho esto va a ser otro va a haber otro vídeo hablando de alerta berlín que también ha hecho bastantes fichajes la ciudad de berlín ha visto llegar a bastantes jugadores y hay que hablar de ello así que nos vemos en el próximo vídeo pero héctor también nos pueden seguir en redes sociales si en arroba pizarra bundes tanto en twitter como en instagram por ahí nos podéis seguir estamos normalmente un poquito más atentos ahora que hay champions y europa league a los partidos en directo no europa league ya no nos queda ya se fue el de berkusen vamos a ver esperemos que sigan en champions por favor bayern y y nada aureol así que es ahora sí es que nos vemos en el próximo vídeo